Defensores de Derechos Humanos de Pasto y Nariño están reclamando avances en las investigaciones en contra de integrantes de la fuerza pública, después de varios meses sin tener mayor información. Por lo menos, medio centenar de uniformados de la policía están investigados por el estallido social. Defensores de Derechos Humanos en Pasto están solicitando a las autoridades avances en las investigaciones ante los supuestos hechos de abuso de poder y agresiones a varios ciudadanos en medio de las protestas sociales que se registraron en el año 2021. Ha sido una situación bastante compleja. En el mes de mayo se tramitó una queja de unos hechos que debían haberse adelantado de oficio, tanto en Fiscalía como en Procuraduría. Sin embargo, se hizo de manera escrita, se hizo una denuncia, incluso se leyeron estas quejas y estas denuncias en el atril de la gobernación. Se han adelantado mesas conjuntas, yo trabajo principalmente con derechos de las mujeres. En el entonces Comité Departamental de Violencias Basado en Género de la 1257 se hizo un comité conjunto con derechos humanos. Se analizaron varios temas, las quejas se pusieron, diendo apertura a un drive de mi correo personal con más de 130 elementos entre videos y fotografías, con números. Se puso la queja contra el alcalde, contra el coronel Sánchez en ese momento porque no fue un solo policía que generó una agresión. Yo soy penalista, yo sé cuál es el debido proceso y realmente sentía más garantía cuando se trasladaba una persona a la URI a judicializarla porque mínimamente se tenía acceso a un abogado, había que tener la persona cuidada, sin agresiones y nada, que cuando se trasladaba al CTP. Hay unos incumplimientos de una normatividad ya ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Ningún centro de traslado por protección debe ser una URI y aquí el corazón de Jesús es una URI. Tenemos una situación carcelaria horrible y en ese momento hubo un CTP mal hecho en el obrero y hay una normatividad que regula los centros de traslado por protección, es una ley y aquí ese CTP es un coliseo, no había ni garantías, no había ni siquiera alcohol cuando teníamos un 90% de las UCI llenas en el departamento. Entonces han pasado, eso fue en mayo, han pasado nueve meses y conociendo el debido proceso, los términos procesales, ya debería haberse cumplido ese principio de debida diligencia donde debía haber mínimamente una sanción siquiera. Y se han dado unas situaciones bien complejas, he acudido al derecho de petición para tener información de la fiscalía igual, no ha habido respuesta, no ha habido sanción. ¿Cómo identificado a un policía? Pues con un número, no tengo el nombre de estas personas, no me lo van a dar, no lo daban. Y teníamos los números, videos, fotografías y este es el momento en que no tenemos ni una sanción, ni una respuesta de una imputación en fiscalía, ni una, o sea, nada, no ha habido activación efectiva, nada. Internamente pueden hacer lo que sea, pero la respuesta a la ciudadanía, la efectividad del sistema de la procuraduría, de la fiscalía es la imputación, la sentencia, la sanción disciplinaria, el pliego de cargos y estoy como quejosa. Las autoridades me conocen porque vengo generando una labor en defensa de los derechos de las mujeres hace casi nueve años. Tienen mis correos. Entonces, lo mínimo es la notificación del pliego de cargos como quejosa, la llamada a ampliar la queja, que apenas me llamaron en diciembre. Tengo las citaciones, desde mayo las quejas, mayo y junio, apenas en diciembre. Y vamos nueve meses y contando y no hay ni apertura de pliego de cargos, ni archivo. Hubo una declaratoria de inhibición que tengo un oficio de la delegada de fuerza pública, aduciendo que no se le había enviado ningún material probatorio cuando tenían acceso y yo había ofrecido llevar los 130 elementos que hay, más las quejas de los demás defensores y defensoras de derechos humanos que también pusieron en conocimiento públicamente amenazas, hostigamiento, videos que corrieron en redes sociales, que aquí en Pasto no había derechos humanos a las 8 de la noche, que cuando hay toque de cargos, eso se anexó todo. Y no ha habido ni una sanción, ni una imputación, ni una captura, ni un llamado a audiencia, nada. Las pruebas documentales que se entregaron por parte de los abogados defensores de los ciudadanos afectados no han tenido. El avance necesario puntualizó la Defensora de Derechos Humanos. En este proceso están vinculados 53 uniformados, entre ellos el comandante actual de la Policía Metropolitana de Pasto.